No hay duda de que la inteligencia artificial ha avanzado mucho en los últimos años, cada vez más. Vemos cómo una IA se utiliza para mejorar la vida cotidiana, desde la asistencia virtual hasta los vehículos autónomos. Pero, ¿sabías que una de las formas en que se está desarrollando la IA es a través de los videojuegos? Sí, lo has oído bien, y uno de los videojuegos más importantes en esta área es Dota 2. Un juego de estrategia multijugadora en línea que se ha utilizado por OpenIA para desarrollar inteligencias artificiales más avanzadas. Y no es solo un juego de estrategia cualquiera, es uno de los más complejos que existen. Te preguntarás, ¿cómo es que un videojuego ha ayudado a una IA? La respuesta es que Dota 2 ha proporcionado un entorno de prueba ideal para probar y desarrollar algoritmos de IA avanzados. En particular, se han utilizado para desarrollar sistemas de aprendizaje profundo, una técnica de inteligencia artificial que ha sido muy importante en el desarrollo de la IA en los últimos años. ¿Y cómo ha sido esto posible? Resulta que Dota 2 es un juego muy complejo, tiene muchos personajes, cada uno con habilidades únicas y muchos objetos. Además de un escenario que hace que una partida cambie de manera impredecible. Aparte, la estrategia de Dota 2 depende de gran medida del trabajo en equipo y la cooperación. Lo que significa que los jugadores tienen que pensar no solo en lo que están haciendo, sino también en lo que están haciendo sus compañeros de equipo. Esto ha proporcionado a los investigadores de OpenIA un entorno ideal para probar algoritmos de aprendizaje profundo. Los algoritmos de aprendizaje profundo se basan en la idea de que, a través del entrenamiento, una máquina puede aprender a realizar tareas complejas, como la identificación de objetos y el reconocimiento del habla. Y Dota 2 ha proporcionado un entorno ideal para entrenar a estos algoritmos. Todo gracias a su código de juego. Los investigadores de OpenIA han creado bots de la IA que puedan jugar Dota 2, y los han entrenado para que sean cada vez mejores. Y no solo los han entrenado los bots para que jueguen solos, sino para que trabajen en equipo. De esta manera han aprendido a trabajar juntos como los jugadores humanos, y han sido capaces de superar a los jugadores humanos en ciertas situaciones, e incluso a jugadores profesionales. Pero esto no es todo. Los investigadores de OpenIA también han utilizado a Dota 2 para desarrollar algoritmos de IA para que puedan desarrollar un aprendizaje por esfuerzo. El aprendizaje por esfuerzo es una técnica en la cual la máquina aprende a través de retroalimentación positiva y negativa. En otras palabras, la máquina aprende a través de la experiencia. Los bots han recibido retroalimentación en tiempo real, sobre su desempeño en plena partida. Lo que les ha permitido aprender de sus errores, mejorar su estrategia, y de esta manera, los algoritmos de la IA han sido capaces de aprender a jugar al juego a un nivel muy alto. Si no entendiste nada de lo que te dije, básicamente, empezaron a jugar Dota desde cero, haciendo un clic, avanzando y usando sus poderes de manera muy primitiva. Pero repitieron este ejercicio millones de veces dentro de la inteligencia artificial, hasta el punto de que ahora superan a los jugadores profesionales. En resumen, Dota 2 ha sido una herramienta invaluable para el desarrollo de las inteligencias artificiales. El juego ha proporcionado un entorno complejo y dinámico que ha permitido a los investigadores de OpenIA probar y desarrollar algoritmos de IA avanzados. Y no solo eso, sino que también han demostrado el potencial de una IA en el mundo de los videojuegos, y ha abierto la puerta a futuras aplicaciones en este campo. En definitiva, Dota 2 ha sido una pieza clave para el avance de la inteligencia artificial, y su importancia en esta área no debe ser subestimada.